Estrellita Estrellita del norte al oriente recorría una luz mineral Son tus ojos que alumbran mi frente, son tus ojos que me hacen llorar Yo mil veces he dicho que te amo con acento de dulce ternura Eres linda, eres bella, eres pura, eres dueña de todo mi amor No deseo las prendas ni aretes, ni apetezco la plata ni el oro Te amaré como rico tesoro que en el mundo he podido encontrar Ya me voy, el destino me lleva como casca el viento arrebata Ay, de mí tú no sabes ingrata lo que sufro y padezco por ti Ay, de mí tú no sabes ingratar Gracias por ver el video